¡Suscríbete! 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 Has creado un grupo al lado ¿No se escucha el lag? El enlace del grupo El enlace del grupo El enlace del grupo ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el entrenamiento! ¡Veamos que habéis aprendido! ¡Venga tú! ¡Venga tú! Y... ¡Vamos! ¡Vamos a reventar! ¡Esta partida! ¡Vamos! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Uy! ¡Pero tengo un encabez! ¡Derecha, derecha! ¡El lag! ¡A la otra! ¡Y ya ya ya! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Que poco me ha faltado! ¡A partir de las piernas! ¡Caja de suministros lista para las medidas! ¡UAV enemigo en activo! ¡Oye este objetivo actualizado! ¡Vamos a chacero fивor a producir ahora! ¡Derecha a meter! ¡A ver si puedo hacer la misión esta esta! ¡ wavelength! ¡V Tierney! U.A.V. enemigo en activo. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. U.A.V. enemigo en activo. Cajas de suministros allá. Gracias a la mano. U.A.V. aliado encima. Ya se instala. Objetivo marcado para ataque aéreo. Ataque Fenix 3, ataque aéreo. Ataque Fenix 3, ataque aéreo. U.A.V. enemigo en activo. Ya nos falta, eh. Si. Espera, espera, voy contigo. A por ello. U.A.V. enemigo en activo. Trato A.V. enemigo en activo. Hay uno aquí, eh. Está muy tocado el de arriba. Está de arriba todo. No. Hay uno. Ahí me lo ha marcado. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. U.A.V. Tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Pues nada, ya. Tiene. Tiene. Hijo de puta. Va. No hay dificultad. Va. Tranquila. Te lo has matado bien. Se han matado Que puto esta de arriba Soldado enemigo cerca Joder Se tiran Se han tirado al bar Joder No vi ningún campeon Yo ya volví ¡Muera perro! ¡Ah, tío! A por ellos El A se está acercando Trasladando zona segura ¡No! ¡Muera perro! ¡Los van! ¡Me han avisado! ¡Sí! El miembro de pelotón se redespiega Puto manco Estoy en tu casa, Albert ¿Aquí eres? Vale, vale, vale Aquí abajo, ¿eh? Uno de tus aliados vuelve a la acción Soldado enemigo cerca Marcos de ubicación Muerto Buena Estaba poniendo las placas justo aquí Caja de suministro silenciada Barco su ubicación Uno de tus aliados vuelve a la acción Llegó a la acción Objetivos hallados Vea la siguiente ubicación Ahí lo subo yo Ataque racismo Tienes cuidado Ataque racismo Tienes cuidado Una de la Una de la Soldado enemigo cerca ¿Está uno arriba? Tengo un UAV que ahora lo ha hecho, ¿eh? Vale, échalo Está fuera Está fuera Está fuera Está arriba Con vosotros Soldado enemigo eliminado Muerto Amigos están lejos Estás cargado Sí, sí, esos amigos están lejos Nos quedan unos árboles Nos quedan unos árboles Y todo el tipo de árboles Tenemos la lupa también Coge la lupa El colega Ahí sí lo puede pegar Objetivo de contrato avistado Siguiente objetivo actualizado Cazas de suministros halladas No sabe por eso me han pasado uno, eh Y por eso me ha pasado uno, eh El gas avanza Está vino campeando Me ha ido campeando Espérame, 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 espérame Me ha ido a algún palante, ¿eh? A ver, espérame Me ha ido a algún palante, pues Sin placas. Batido. Voy, Carmona, voy. Aliquidación, eh. Aquí hay uno. El objetivo parece hostil. Corta. Objetivo señalado. Aquí llega el ataque aéreo. Comisión recibida. Ataque latino en marcha. Necesito que con los hitos de la caja. Tú ya has bajado a véxito, pero es neto. ¡Ha pasido ahí! La alcance. La calle aéreo. Ataque latino en marcha, que ha mas limpi. Con 100иков, cargadas. ¡No, bueno, huboiders a punto, hubo una regards aéreo, Vamos a ir por el que atraves en teoría. A por ello. Necesito reconocimiento en esto. Segunda, un resumo. Y la Perl, el WoW. Están aquí abajo. Tenéis gente a vuestra derecha, eh. Pero están juntando gente, eh. Están buscando el otro aquí arriba. ¡No! No hay gente. El gas está acá. Marcando nuevas zonas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Volvimos por arriba? ¿Arriba o donde quiera ir? Que vamos arriba del todo Venga, vamos Ahí hay uno Hay uno que encima Hay uno que aquí con nosotros Hay uno encima nuestra Ahí hay otro Muerto Otro muerto Tienen que venir de prision ahora, asomaros tú, ayudarme a disparar Aquí hay uno Ha caído otro encima nuestra Cada uno muerto Un gol ua uve Ahí tenemos una abajo Se ha quedado hecho polvo tú aquí abajo Te lo has comido Me he tirado por tirar Ahí arriba, no queda uno arriba solo No queda uno arriba tú ¿Dónde está? No lo veo Buena, 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 buena Esa victoria ahí He tirado la... He tirado la de esta, ¿no? La gente hace ahora por tirar La gente hace doble